Ven a llorar, y las que ríen sin parar, hay las que limpian todo el día, y otras que van a la oficina, su paga es nuestro bien, eres. Todas ellas lindas y con algo simple, aquí son aguas que aguanten para la sangre y mucho más. Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van, su virtud es cambiar, la tristeza en felicidad, cada día brilla. Están pintándome por ese cielo que nariz Y es tu arte ser mamá Disfruta vernos avanzar Y nos impulsan a triunfar Solo es como medicina Y sus abrazos, vitaminas Que nos dan fuerzas para luchar Todas ellas ven así con algo singular Somos nuestras muertes para arrancar y mucho más Ellas son sin igual Ellas son por donde van Su virtud es cambiar La tristeza es felicidad Y cada día al vivir Van pintándome colores El cielo queda gris Ellas son sin igual Ellas son por donde van Su virtud es cambiar La tristeza es felicidad Y cada día al vivir Van pintándome colores El cielo queda gris Es un arte ser mamá Es un arte ser mamá Es un arte ser mamá